Si tu novia perrea con alguien, ¿es infidelidad? ¿Sí o no? Muy buenas, chicos y chicas. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Pig Podcast, su podcast favorito o en proceso de convertirse en su podcast favorito. El día de hoy, chicos y chicas, episodio media recontra ultra hiper especial porque reuní en este episodio a cuatro personalidades de verdad que legendarias. Comenzando por Escena Alba, seguido de Oscar, el Whatsapp, seguidito de Paquideus y, cómo no, el buen Islas Vlogs. ¡Un fuerte aplauso! Madre santa, madre santa. Bienvenidos, jovenazos. Quiero aprovechar que somos full chavos, o sea, que hoy solo somos un grupo de hombres para traer un tema que desde hace un buen rato yo he tenido como mucho en mente. O sea, es un tema que me cuestiono y que incluso he tenido conversaciones con mi novia así de cuál es tu opinión al respecto y puede ser que estemos divididos, puede ser que no. Yo se los lanzo y ustedes me dicen cada uno lo que opina. ¿Les parece? Me gusta. Ok, ok. Si tu novia perrea con alguien, ¿es infidelidad? ¿Sí o no? Para empezar fuerte, digo, ¿sabes? Para tirar ahí un tema fuerte. Ah, no, yo creí que perreaba fuerte. Dije, no, pues sí, perreo, sí, claro. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pues sí. Pero no suave. Pero a ver, hablemos lo que es. Un perreo, 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 ¿sabes? Estar en la discoteca, don señor perreo. ¿Eso es una infidelidad o no? ¿Para vos sí? Sí. ¿Para vos ese? Sí, sí, sí. ¿Para vos poquito? Yo creo que depende del contexto con quien está perreando. Ah, bueno, también. Pero bueno, vamos a hacer cuenta de un desconocido. O sea, así como lo preguntaste, de trancazos, sí, sí. Yo creo que más bien, para mí, más que una infidelidad, es una falta de respeto y de lealtad. Para mí. Bueno, pero si es falta de lealtad, es infidelidad, ¿no? Bueno, puede ser una infidelidad, sí tienes razón, si es una falta de lealtad. Porque lo puedes en el otro contexto, si yo perreara con una chava y ella me viera, pues tendría el mismo pedo que a lo mejor le voy a armar a ella. Entonces, para mí sí es una falta de lealtad, o sea, es una falta de respeto para mí. Y para vos, en resumen, sí. Mira, sí, estoy igual que Paquito. Si ella me dice, oye, estamos en una discoteca y tal, 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 la neta, me gustaría un buen perrear con ese brother, ok. Porque me dijiste antes, güey. Porque me dijiste antes y tal, y yo como, bueno, o sea, va. Entonces, para mí, si se habla, no sería infidelidad, pero si no se habla, completamente digo, sí, güey, una falta de respeto. Ay, pero no sé. Depende de la relación también, porque si en la relación se permiten ciertas cosas. Hablando de una relación tradicional de toda la vida, por el bien del caso. Ah, no, pues ahí Cristo lo ve mal, güey. Pero para empezar, ahí ya estamos hablando. Para empezar, que hacen una discoteca, güey. ¿A qué hora? También. También. Es que, güey, neta, si es gente muy arraigada ese pedo, claro, la primera respuesta es sí. Pero si hay un contexto, por decir, en este caso, si a mí también me preguntan algo, y si yo accedo. Claro. Claro, claro, claro. Si ya te preguntaron y accediste, pues ya es diferente. Sobrevisión y engaño. Hablando de mi relación, si a mí me preguntan, le digo, ¿estás mal de la cabeza o qué mal? Para vos si es no. No. Ni de pedo. ¿Vos no te sentirías cómodo? No, ni de pedo. Porque yo sé que también en ese contexto ella no se sentiría cómoda. Pero, por ejemplo, vamos a poner una situación. Está, no sé, un hombre muy guapo, llamémosle quién sea guapo. Cristiano Ronaldo, güey, no mames hasta yo. Henry Cavill. Ah, pon tú. Henry Cavill, güey. Para ti. Pero si te dijeron Cristiano Ronaldo, ¿por qué Cristiano Ronaldo no? Sí, pon tú Cristiano Ronaldo. O cualquier güey que a ellos se le hizo guapo. Ándale. Y te dice, Paquito, me encantaría perrear con él. ¿Me dejas? Depende. Si es un güey famoso. Es famoso. Yo también amo. Es famoso. Si fuera Cristiano Ronaldo, le digo, es más. Yo voy contigo. Yo voy contigo y yo grabo. Yo grabo. Muy bien. Oye, pero tú no podrías grabar, estarías todo el tiempo temblando. Estaría así. Más. Estaría esperando el momento de que cambiemos del lugar. Así como decirle a mamá. Ay, que la choca así. Vámonos. Pero ustedes no sienten, y esto es una conversación divertida porque una vez en un podcast con mi novia, ella me dijo que yo, o sea, si un día me apareciera, creo que me dice Taylor Swift o algo así, me dice, a ella la podrías besar. Pero, ¿qué pasa si un día te topas realmente con la situación real? Sí, sí, sí. De que está el famoso ahí, por lo que sea. O sea, está enfrente tuyo. Y es de, bueno, quiero que pase algo con esta persona. ¿Crees que serías capaz, ya realmente, cero bromas, cero lo que sea, de que tu pareja se dé con alguien aún si es famoso? Espera, es que ha habido videos, por ejemplo, no sé si en los conciertos, ponte un Harry Styles o lo que sea. Sí. Que el novio está grabando y se ve que, no sé, la abraza, le da el beso, lo que sea, y es ¡guau! Sí, porque es el momento, ¿sabes? O sea, es como ¡guau! Sucedió, está increíble, chido. Pero si es un tema ya de premeditar, no lo sé, ¿sabes? O sea, es raro. Yo te soy de esto. Yo creo que depende, o sea, yo repito, depende de la relación. Amo a Cristiano Ronaldo, pero no quisiera que mi novia se acueste con Cristiano Ronaldo. No, bueno, no llegamos ahí, era un perreo. ¡Guau! ¡Sanquista de beso, güey! ¡Lleguimos un perreo! ¿En qué momento llegamos ahí? Oye, en su mente, no, pues es que después de un perreo fueron así, güey. Mavi y yo sí tenemos un acuerdo así. Sí, claro, se platica, güey. Pero es en el peo y es muy real y muy ilógico. Pero ella me dijo, si en algún momento Dana Paola a mí me dice esto, yo le voy a decir que sí. ¿Cómo que...? Y yo le dije, sí, yo te permitiría que pasara lo que fuera con Dana Paola. Es la fan número uno de Dana Paola y yo soy el fan número uno de Cristiano. Entonces, yo la neta, sí, ahí, y yo lo digo de mame, pero también lo digo en serio, si Cristiano me dijera, güey, unos besos, le digo sí, güey. A Chile sí, güey. ¿Cristiano que esté viendo esto? Cristiano que... No, realmente es fan del podcast. Si Cristiano me dice eso, güey, el chico es muy real, pero sí es un acuerdo que decimos, güey, sí. Y Julio, ¿podrías? Yo sí, yo sí, yo sí podría. O sea, pero por ejemplo, tú, Carlos, no has tenido esa plática con tu novia así como a ver quién es con el que se te permite o la que se te permite. O sea, creo que de mame llega de chiste y lo platicas como a ver quién sería... Con quién, con quién... Sí, claro. Yo la he tenido, güey, ¿sabes? Por ejemplo, mi plática sí ha sido en torno a Marta Higareda y Henry Cavill. O sea, la neta, pero sí son extremos irreales, ¿no? Si lo queremos ver así... Sí, porque Cristiano Ronaldo es muy realista. Claro. Posiblemente sí. Claro, muy alcanzable. Paquito se dedica al fucho. No, pero yo creo que maybe te digo, vuelvo a lo mismo con si lo platicamos, va. Si es así, o sea, de verdad, una chica que es muy, muy guapa y mi novia dice, adelante, si tú quieres y la chica te quiere también, pues creo que estaría padre. Y para vos, Esen, ¿quién sería? Híjole, eso no lo puedo decir porque es de redes. O sea, sí, es el que podrías conocer. Sí, 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 totalmente. Pero no... No, pero por ejemplo, yo creo que si llega un momento donde se encuentran, va, güey. Pero ya si, por ejemplo, suponiendo, no me acuerdo quién me dijo Isabel, la neta, pero que de repente, vamos a suponer con Henry, ¿no? Que Henry le mande mensajes a Isabel. Aparte Henry ya como súper... Le manda mensajes a Isabel y se quedan de ver y así. Eso ya sentiría yo culero, güey. Sí, pues claro. Ahí sí es infidelidad, aunque lo hayamos dicho, porque es como, a ver, nosotros quedamos que si te lo encuentras en donde tú quieras y pasa, va. Pero ya que un mensajito y eso, ahí sí yo diría como, no, esto no fue parte del trato, güey. Un momento, esto no fue casual. Sí, ¿no? Sí, no, güey. Estamos comiendo aquí hasta la mía. Eso ya no es casual. Sí, sí, sí. Igual unos besitos, ¿no? O sea, por ejemplo, tu novia... O sea, pongámoslo bien y seme bien sincero, si tu novia te dice, oye, la neta, güey, viene Morat, que tú eres muy fan de Morat. Y yo estoy en la Morata. Y te dice, oye, es que la neta, salí con ellos de fiesta y me di unos besos. De verdad que no pasó de ahí. Yo te amo, fue un error. ¿Lo perdonarías? Yo creo que no. O sea, yo personalmente creo que no. Yo sé que es Morat. Tú eres mejor que esos culeros. Claro. Tú eres mejor que esos güeyes. No les digas culeros que yo los amo. Bueno, tú eres mejor que esos penas. No, yo también me gusta mucho Morat. Pero le dedicarías la de esta, la de cómo te atreves a volver. Sería que... Estás llorando bien, cabrón. Estaría bueno. Ya te quedaría mucho esa canción. Sí, mi amor, engañame con Morat. Para cantarla así, Agustín. Pero sí, no creo que... Es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Yo soy muy de... Incluso agarrar la mano, lo siento como algo muy íntimo porque soy alguien que no... Yo no soy muy tocón. Ok. No, no te voy a agarrar. No, entiendelo, ¿no? No, pero tío, siempre he sido como muy... O sea, si ustedes que ya me conocen desde hace un rato, se han dado cuenta, yo no doy abrazos. O sea, yo no es como que te... Ni a los amigos, no es como que, ¿cómo estás, amigo? Y te sobo la espalda o algo. No soy muy tocón. No, eso no es normal. Te hago un matajito. ¿Cómo estás? No, pero no digo... No digo que te acabeas la espalda, pero es como que hay amigos que te hacen como que así. ¿Cómo estás? Ale, pero no abajo de la playera, güey. No, Ale. Bueno, pero yo no soy muy así, entonces que alguien hiciera eso. Y además tengo traumas, me fueron muy infiel cuando era joven y yo fui infiel también. Entonces como que me quedaron como muchos traumas. Son vestigios de eso. No, eso lo he contado otras veces, ya no es tan exclusivo. Ah, se vale, se vale. Sí. Va, y aquí les va otra pregunta que puede dividir la mesa a lo mejor. A ver. Un hombre y una mujer. No, todavía sigue, todavía sigue. A ver, prosigue. Un hombre y una mujer, ojo, que se consideren mutuamente atractivos y se vean entre ellos como atractivos, pueden tener una amistad real. Sí. ¿Sí? Sí, yo también considero que sí. Es que, ¿sabes qué? Mira, yo hablo completamente por mí. Y por tus experiencias. Y por mis experiencias. Yo, por ejemplo, a ver, no me considero una persona atractiva, pero... No, estás guapo. Estás guapo. Un aplauso. Creo que es mentalidad que tenía un poquito más en la preparatoria, pero a mí me costaba hacer amigas. ¿Por qué? Porque en el momento que yo platicaba con una chica, decía, es el amor de mi vida. Me gusta, me gusta. A mí, la verdad, me cuesta mucho hacer amigas. Creo que en el contexto de que yo siempre crecí con puros hombres, escuela de hombres, tal, 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 tal. Y una mujer que es mi amiga, sí me representaba una oportunidad de noviazgo, ¿sí me entiendes? Claro. Entonces, a la fecha, me cuesta muchísimo hacer amigas. Me cuesta mucho. Tengo un amigo que a eso le dice el síndrome del perrito de la calle, güey. Justo, justo, ¿sabes por qué? El otro día lo estaba viendo que muchas veces, que creo que no es tanto, o sea, solo para un grupo de chavos, sino es muy generalizado. Los chavos no estamos tan acostumbrados a recibir atención de la misma forma como las mujeres. O sea, por lo general, culturalmente hablando, es más normal que los hombres busquen como seducir a alguien. Entonces, en el momento en el que una chava como que te empieza a poner como más atención, te empieza a tratar bien, aunque ella no tenga intenciones, tu cerebro es de me está poniendo atención, me gusta, como que a lo mejor quiere algo. ¿Sabes una copia? Sí, mi amor. Entonces, yo creo que puede ir por ahí como por esa falta normal. De nuevo, no digo que siempre sea así, pero culturalmente somos más nosotros los que nos acercamos a viceversa. ¿Y sabes? O sea, yo sí digo que sí pueden ser amigos. ¿Por qué? Porque yo considero algunas amistades mujeres atractivas, pero en el contexto que tal vez sí no lo podría yo, o sea, no permitir, pero que yo no lo podría hacer o que sí yo podría decir ella no va a ser mi amiga, es si mi mejor amiga fuera, la considerara yo atractiva y ella me considerara atractivo, porque ya hay más temas como de intimidad, o sea, es tu mejor amigo, hablas de esto, hablas del otro, hablas de aquello, y ahí yo creo que ya intervienen esos sentimientos, emociones, más lo atractivo que se creen las personas. Si es una simple amiga, yo no... Ah, por eso me dejaste de hablar. Sí, yo llevo un momento en el que ya dije, no puedo más, ya no puedo más, porque no te veo. No, entonces yo, yo es el momento en el que podría decir, no podrían ser amigos si es el mejor amigo o la mejor amiga, si es una amiga o un amigo, se puede decir, X, claro, o sea, para vos en el momento en que ya hay mucha intimidad emocional, ya crees que se puede empezar a confundir las cosas. mil veces, y yo creo que de ahí nace mucho de la infidelidad, o sea, cuando ya haces un clic emocional con la persona, creo que ahí es en donde todo vale verga. Mezclado con el atractivo con el alcohol. Así te duele más, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, un engaño sentimental yo creo que duele más que el cabrón. O sea, para vos, ¿qué es peor? Que tu pareja, por ejemplo, salga de fiesta, ¿no? Noche de tragos, de esto, de lo otro, boom, te engaña con alguien X en la fiesta. Ok. O, aunque no lo llegue a besar, que se esté hablando y texteando y como que generando y recreando algo con alguien más, ¿qué es peor? Eso, güey, totalmente eso. O sea, porque la fiesta influye en muchos factores, ¿no? Digo, están diseñados esos lugares para que te la pases bien y veas a todo mundo más guapo y tal, entonces dices como, ¿Se entendió, ¿no? Sí, sí, qué pedo. Entonces, güey, creo que ahí también diría como verga, ¿sabes? O sea, siento que ahí no solo a ella, sino que a mucha gente le podría pasar y lo otro ya es como una decisión más consciente de, ah, hoy me levanté y le pregunté que cómo está y esto y tal, siento que ahí ya es como verga. Es un proceso más largo donde puedes detenerte muchas veces. Ahí está tomando muchas decisiones, güey, no solo una, porque esa noche tomó una de... Una mala decisión. Sí, ¿sabes? Y ya como fue, lo va pasando, es como no lo hiciste una vez, fueron varias, ¿sabes? Para ustedes sería lo mismo? O sea, es peor que solo se texte con alguien y que genere una relación vía texto con alguien a que solo te sea infiel en una noche. De las dos, valdría madre la relación, pero pesa más lo del texto. ¿Para vos también? Sí, no, completamente. O sea, es que sí, creo que... O bueno, dice bueno. Estas llevándole el control a la mano. Bueno. Bueno. No, no, pero es que sabes... La última, bajo de la mano. Yo creo que sí, es que te sientes... Perdón por la palabra, pero pues sí, te sientes tonto, te sientes pendejo, o sea, te sientes... ¡Oh! ¡Bájale! ¡Agua! ¡Agua! Disculpen, disculpen. No, pero es que el hecho de que estés platicando con alguien y ese alguien sepa que tiene ahí un mensaje feo o de que estás texteando o texteando con una persona, duele, duele. Duele mucho. Sí, te sentís como la cara del payaso, el emoji del payaso este. Claro, claro, claro. Quedé y boom. Claro. ¿Perdonarían una infidelidad? Depende. ¿Seguimos con lo de Henry? Yo, o sea, yo sí siento que es una de mis no negociables. Así en... No hay para dónde. O sea, no. Yo perdonaría mentiras o algo por el estilo. Obviamente no mentiras son una infidelidad, son una mentira de lo que fueras. no viene en tu pantalón. Sí, así de, te ves flaco. Ah, gracias. No, pero no una infidelidad. Yo creo que sí y de hecho yo lo platiqué con mi antigua relación, con mi relación. Maffer enterándose que la cortaron. sí. Ella así, pues dices, tirín. No, no, con Maffer yo lo he platicado abiertamente y decir, para mí la deslealtad e infidelidad es algo que yo no puedo perdonar porque ya es para mí algo emocionalmente yo ya no te voy a ver con los mismos ojos nunca en mi vida. Ok, vos, Oscar, sí podrías perdonar una. Sí, la verdad sí. ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque... Una y media. A ver, una y media. Cinco y ya. No, creo que también depende mucho del contexto pero lo que decías dicen de, ok, tal vez tomaste una mala decisión, etcétera. Y hay muchas cosas que de pronto tal vez no están funcionando en la relación y no sabías, etcétera. Qué bueno que si ambas partes ponen algo y dices, bueno, ok, creo que va. Pero, o sea, sería como ese contexto, ¿sabes? Yo creo que... El que la perdone es porque ya la hizo. Mamá se... Mamá se... Mamá se... No, pero el otro día lo estaba hablando porque dijiste una cosa, depende de muchas cosas. Usemos el caso que decíamos ahora de que cuando alguien va a una discoteca de repente y empieza perreando fuerte. ¿A cuántos kilómetros estoy de ella? No, ¿Qué es la típica? O sea, alguien se fue de fiesta y de repente, ups, metió la pata. Sí. Hablaba yo de este tema con un amigo y me dijo, ¿sabes por qué? Aunque la persona esté borrachísima, o sea, mi pareja esté borrachísima, no la perdonaría. ¿Por qué? Y me dice, ¿a vos te gustan los hombres? Yo le digo, no, no voy por esa línea. Me dice, ¿alguna vez súper borracho te has dado a un hombre? No. Eso quiere decir que a un borracho tenés cierto nivel de toma de decisiones y de conciencia que simplemente decidís ignorar cuando borracho decidís ser infiel. No sé. O sea, era el argumento de él. Yo se los lanzo como un argumento que a mí me pareció interesante. A ver quién es. A ver quién es. A ver. ¿Está verificando? Pero me pareció bastante válido hasta cierto punto, ¿no? No, yo no creo que sea eso de que... Yo no creo. O sea, es que, a ver, sí, obviamente tienes un grado de conciencia, lo entiendo, pero los factores son, creo que, más amplios que un simple trago, ¿sabes? Claro, vos te referís tipo a la música, ahí sí que al baile, al perreo. Ah, yo creo que hasta actos previos, ¿sabes? De tu pareja, de que justo como decía, no está tal vez tan bien, no es el mejor momento de la pareja y tal, y ahí puede darse como que el momento, ¿no? No sé, yo sí lo podría perdonar también, la verdad. Sí, ¿sabes? ¿Podrías perdonar? Sí, sí, o sea, es que, a ver, obviamente, creo que todos, absolutamente todos en esta mesa la hemos cometido un error en una relación, completamente, todos. Varios, ¿no? O varios, güey. Varios. No, yo soy perfecto. Y sí soy de la idea de que una, o sea, no puedes juzgar a una persona por solo un error. Exacto. No puedes, güey, ¿sabes? Pero es que eso depende. Yo sí por dos, ¿no? Mira, pero, o sea, yo estoy de acuerdo, obviamente, en que, y lo digo siempre, no se trata de que cometas un error, sino que se trata de cómo lo resolves o de cómo aprendes del error. 100% de acuerdo. Pero todo depende del error. Tipo, si no porque, o sea, alguien que termina la cárcel por un crimen súper fuerte, es de, no, pero solo fue un error. Ya, pero ¿a qué grado? Para mí, el ser infiel, una persona infiel, cárcel. Estamos, pero comete como el crimen más grande que en mi opinión puedes cometer en una relación. Esa es, de nuevo, mi opinión. Yo opino exactamente lo mismo, amigo. Perfecto. Se vale. ¿Les han sido infieles alguno? No que yo sepa. Creo que, ajá. No que yo sepa, pero posiblemente. ¿A vos, Isla? Yo sí me enteré. A comer micrófono. Para la gente que nos está escuchando, no nos estamos burlando de que le hayan sido infiel, sino de que Isla es como que va llevando la contraria. No, pero... Que Isla es como que lleva la contraria en todos. Es que mira, o sea, les voy a platicar el contexto y ustedes me dicen qué show. Ok. A ver, ojo, fue en la preparatoria, ¿no? También. Ella me dice, oye, me manda mensaje, lo recuerdo. ¿Sabes qué? Ya no podemos estar juntos, bla, bla, un mensaje bien chiquito. Y yo como de, what? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Necesito una explicación. No te puedo dar explicaciones. Y yo, ¿qué? Ella solo te dijo adiós. Adiós. Yo me acuerdo que lloré, güey, mi abuelita me regañó por tener novia. Y nada más que te dije que no te lo estás comiendo bien. Sí, no, o sea, fue algo muy, fue el peor fin de semana para mí. Llega el lunes y me dice, ok, podemos hablar, ¿no? Y yo, ok, vamos a hablar hoy, ¿sabes qué? Yo quiero volver contigo, ¿qué pasó? Eso le dijiste vos. Yo le dije, y ella me dijo lo siguiente, yo puedo volver contigo, pero no me preguntes qué pasó el fin de semana. No, me dijo, no me preguntes, si quieres, podemos volver. Y yo, güey, pues estaba todo tontito, pues yo como, sí, perdón la palabra, perdón la palabra. Perdón la palabra. Pero el viejo es que odito. Entonces, yo creo que, a ver, no sé si sea infidelidad porque pues me cortó, pero, ¿sabes? O sea, yo creo que a mí lo que pasó en mi mente. pero había una premeditación, ¿no? Antes de, claro, es que esa es la cosa. Mandó el mensaje. Termino con él, hago el fin de semana y entonces el lunes ya. Y ya no me siento mal así hoy, ¿no? Entonces, yo creo que, de ley, algo pasó ahí malo ese fin de semana y a la fecha no sé qué pasó. Y eso está de la be***. O sea, pues sí, estábamos chiquitos. Sí, bueno, pero ¿sabes por qué? Peor que si fue infiel o no, la tortura emocional. Sí, claro. Solo decirte, te vas a la be*** y no te explico por qué. No sé, lo tomó muy bien. No, bueno. Oye, no me preguntes por el fin. Oye, de hecho dijo, y cito, fue un mensaje muy corto. Sí, sí. No dijo nunca esas palabras. No, pero me refiero, o sea, el mal plan de simplemente como que dejarte en el aire. No, yo me acuerdo genuinamente me dolió de esa vez que lloras con algo aquí en la garganta que te duele, güey, te duele. Cuando de verdad estás tan triste que se siente un dolor. Que te estás mecho así. Algo está mal en tu cuerpo, ¿no? Y eso súmale a la ecuación que yo tenía, pon tú, unos como 16 años. Entonces, güey, los sentimientos están a flote, güey. Como que a esa edad estamos más pendejillos porque también la que yo pienso que me fue infiel fue una situación similar que por texto me dijo... Que solo fue un fin de semana, A mí me dijo, ya terminé a mi novio. A mí me dijo, ya terminé a mi novio, ya no hay culpas. Estuvimos un fin de semana y el lunes me dijo, ya regresé con mi novio. No, a mí me dijo, oye, voy a casa de mi abuela, su abuela vivía muy lejos de donde vivíamos y me dijo, pero la neta, no sé si llevar mano a celular. Le digo, pues mija, ¿cómo vamos a hablar, no? Claro. Y me dice, no, no sé, ay, es que se me olvidó y de repente fue así como, no, ya me lo llevo. Ay, se me olvidó el cargador. Bueno, pues tus tíos todos tienen un chingo de celular, viven 40 personas ahí. Es que tienen Android. Y dice, no, ya se me está, güey, ya eran las 8 de la noche y apagó el teléfono. Bueno, supongo que lo apagó. Güey, yo estaba tan enfermito, tenía un pedo tan cabrón con ella, como de, güey, tan absorbente era mi relación con ella que dije, chingue su madre, mañana a las 6 de la mañana voy a Ecatepec, a la casa de su abuela a buscarla. Güey, fui con esos huevotes, una, le dejé como 120 y tantos mensajes, güey. Un error de Ecatepec. No, 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 estuvo muy cabrón. Es peligroso. Es peligroso. Bueno, en especial el lugar donde yo iba sí estaba peligroso. Güey, voy y no tuve los huevos para tocar la puerta, pero desde ahí adentro vi que no estaba, o sea, porque había una ventana y dije, ah, no está. Y me fui y yo dije, supongo que me puse el cuerno. Es que yo nunca he estado tan pegado así al teléfono, güey, de que no me contesta. O sea, a mí se me podrían engañar por ese lado de, ¿sabes? De que no me contesten, no eres así. Yo como, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue? Bien, soy chido. Oye, ya sabes. Hoy en día me podría pasar algo parecido también. Como que a mí, como estoy trabajando tanto, de repente se me va. Sí, claro, güey. Pero confío mucho. ¿No? Sí, claro. Y esa es la relación. En la relación tienes que confiar. No hay más. Es la show. No, sí, completamente. Ahí no hay. Sí, no, completamente. Sí, no, no, no iba a decir nada. Sí, sí, completamente. De acuerdo, de acuerdo. Todos de acuerdo. ¿Y ustedes alguna vez han sido infieles? En relaciones pasadas, digo, también. No, el acto. Yo la verdad no, güey. Nunca he sido infiel. ¿Cómo? Nunca he sido infiel, güey. ¿Vos nunca? Porque es algo que a mí no me gusta porque vengo de una familia que la ruptura fue por eso. Con mis papás. Entonces, yo me prometí a mí mismo que no. Güey, la neta, sentí bien peor. ¿Por qué me estás riendo así? Sí. Papá divorciado. Sí, güey, sí, fue un... Valió verga la relación de tu familia, güey. ¿Qué te pasa? Por una infiel. No te afueres, güey. Es que me acordé de una pendejada que hicieron estos en Islas de... Güey. Güey, Y estaba... Güey. Güey. Y a mí la cago a tu papá. Ya lo que hace es un policlic de veras, güey. No, te afueres, Y por eso yo la neta como que a mí mismo dije, güey, ese pedo no. Y fue muy morro, entonces fue antes de tener, ¿no? Obvio. Entonces como que por eso yo no perdonaría una infidelidad y por eso yo tampoco jamás la... Prefiero, güey, si voy a poner los cachos, digo, internacional, termino la relación, la neta, prefiero terminar esto porque entonces lo nuestro no es sincero y me voy mejor por esta línea y romanceo con otras morras, dando mi vida de soltero, lo que sea, ¿no? Pero yo por eso jamás en mi vida he sido infiel y jamás lo sería. ¡Bravo! Ídalo. Ídalo. No se enamoren porque sí ya tengo novia. Creo que es el único de la mesa. ¿Vos has sido infiel alguna vez en tu pasado? En el pasado, en el pasado. ¿También? Déjame contar mierda. Bueno, continuamos, continuamos. Sigamos con la broma de este de sus papás. Sí. Divorciados. No, sí te mamás. Te desconecta el micro, ¿no? Voy a sacar el clip, güey. Te burlas de mi vida. Tú has ido. Solo quería ver si toda la mesa estaba en la misma página y después te pedía tu historia. ¿Vos has sido infiel? Sí, fue de joven, iba en la vocacional y justo como que se dio que empecé a andar con una chava, este, no quiero decir nombres, ¿no? Porque luego se pone la idea. No tienes que decir. Ponle un nombre. No es que quiero. No, empecé a andar con una chica y de repente en mi servicio llegó una que era como ay, ¿cómo estás? ¿Qué es el servicio? Mi servicio social, aquí tienes que hacer algo en la escuela para... Como para beca. Ok. Sí, no. No era tema de... Es para retribuir a la comunidad. Digo, como para graduarte tenés que hacer servicios, ahora hacer servicios sociales. Sí, nosotros también. Sí, ahí empezó, güey, pero en lo que estaba ligando con esta chica también como que la de servicio como ay, ¿qué onda, no? Y ya de repente anduve con la chica que lo hablaba otra chica y como que te vuelves más guapo, güey, por alguna extraña razón como que llegues y digo ay, ¿qué onda con usted? Te digo, tenía que 15, 16, algo así, no es justificación, la neta, pero ya fue como ay, ¿qué son estos sentimientos que están en mí, güey? Y me acuerdo que nos fuimos hacia el metro y antes de despedirse me dijo como bye y me besó yo. Uf, guau. Y uno mano, dije ya, a ver, ya le hice hamburguesa a su hamburguesa y ya te la comes toda, ¿no? O sea, entonces, ya, fue cuando pasó y el karma estuvo chido porque después corté a la otra chica y le dije ya, ya estoy listo. Y se regreso mix, novio. Sí, y yo, solo fue un fin de semana, entiéndelo. Sí, esa es la historia, es la única vez que me acuerdo, sí. ¿Y vos, y vos Islas? Sí, sí fue, fíjate que estuvo como muy curioso, o sea, la neta, yo estaba, digo, vuelvo a lo mismo, yo no soy mucho de hablar con chicas, para nada, y fue cuando fue como el boom de Fall Guys, ¿se acuerdan? Que era un jueguito, tipo Fortnite Fall Guys. Y ya de cuenta que yo estaba jugando con una chica y estábamos hablando que por Discord y luego pues empezamos a hablar por Instagram y tal, jamás se subió el tono a algo así como de ay, te ves muy guapa, no, cero, 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 pero hazme cuenta que ya empezamos a hablar pues un poco y me acuerdo que empezó así de ay, este, hoy me voy a ir de fiesta, y una foto, nada fuera de tono, pero sí dije como, qué onda aquí, ¿no? O sea, está raro, está raro, y la neta, yo sí llegué con mi chica y le dije, mira, la neta, creo que si hubiera sido del otro lado me sentiría incómodo, pasó esto, yo platiqué así, tal, 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 si es algo que puedes perdonar, yo estoy chido, o sea, la neta, no quiero que esto sea como más grande, qué onda, y lo platicamos, o sea, y creo que ahí sí fue mi error porque nuestra relación está implícito lo hemos platicado y eso es bobear, ¿sabes? Eso es tontear con alguien, que estás platicando, no sube la conversación algo más, pero estás bobeando, y eso ya lo ponemos mi novedad y yo como, güey, es infidelidad, así lo aprendí. En la gente de la infidelidad, ¿no? Claro. Sí, y es bueno platicarlo y todo, y decir, oye, ¿sabes qué? Cometí un error y es bueno aceptarlo, ¿sabes? Y ya lo que, las consecuencias que vengan, pues ya no las controlas tú, sí, pero sí. Pero controlaste eso, güey. A ver, ¿todavía tienes instalado Fall Guys? No. No, ya deje de jugar Fall Guys. A ver, si no, ¿de qué sirvió? No sé. No, sí, pues es que eso es lo que hemos platicado y la venta, si a alguien le sirve el, güey, si la cagaste, mejor dilo. Oye, si a alguien le sirve, sí, sí puedes ligar Fall Guys. El podcast que ustedes están escuchando en este momento lo grabé en México, aunque este corte comercial lo estoy grabando desde Guatemala. Puede ser que la próxima semana viaje a Colombia y es que en realidad me puedo ir desde Canadá hasta Argentina sin tener ningún tipo de problema. ¿Saben por qué? Porque incluido en los planes pospago de Claro está nada más y nada menos que el roaming América sin fronteras. Es una de esas pequeñas maravillas de la vida y de la modernidad y de la actualidad que literalmente te permite utilizar tus datos en prácticamente cualquier viaje que estés haciendo alrededor de América. Así que ya lo saben, amigos y amigas, si ustedes quieren el roaming América sin fronteras, lo encuentran nada más y nada menos que con los panas de Claro. Y ahora sí, seguimos con el podcast. A mí me pasó en ambas vías también que me fueron infiel y que he sido, pero fue un poco el hecho de que como me fueron, sentía como esa necesidad de venganza, de como de ahora tengo que empatar, digamos. Lo triste fue que cuando yo me enteré, yo me acuerdo, lo he contado un par de veces, pero yo estaba en un viaje en Londres justamente y esto fue hace 10, no más, como 12 años y de repente me han visto en la tele las cabinas telefónicas. Yo justamente me metí a una a llamarla a ella, era Halloween. Está cabrón porque dice ¿Han visto en la tele como si supiera que no hemos viajado? Sí, exactamente. ¿Cómo que era por hecho? ¿Por qué crees eso? Si no hemos viajado, pero ¿por qué lo asumes? No estoy asumiendo nada, Paquito, ya parece el furgador de Twitter. A ver, ¿alguna vez viene? Sí, sí, sí. Da que se dejan pasar la parte de esto. Diario de una prisa. ¿Alguna vez han visto alguna película de James Bond? Ahí hay cabinas telefónicas. Se llama Londres. ¿Dónde están? Se llama Londres. London, inglés. Pues en una de esas, que por cierto, mucha gente no sabe esto, pero huelen horrible a miados. O sea, si uno se mete a una de esas, ahí duermen muchas personas sin hogar, duermen ahí, entonces huelen muy, muy fuerte. Me metí a una, la llamé, estaba ahí en una fiesta de Halloween. ¿Por qué te estás rindiendo? Claro, porque me metí a una, hice pipí y ella estaba en una fiesta de Halloween y es que nunca se me va a olvidar que... ¿Pero cómo sabes? Porque se escuchaba. ¿Qué monstruo? Sí. Múvelo, mami, muévelo, mami. No, y en una fiesta de Halloween tal y tal, te llamo ahorita al ratito y luego, era todavía época de Facebook, Facebook, donde no estaba ni Instagram ni nada, ni tal y tal, me llegó un mensaje de Facebook de tu novia te engañó ayer en una fiesta de Halloween. ¿Facebook o de? Es que es lo mismo. Mark. Tu novia te engañó, ¿te interesan estos clínicos? Pero justo así, tu novia te engañó ayer en la fiesta de Halloween tal y tal y como que lo peor de todo fue que uno, o sea, yo me sentí así como la cara de payaso lo que decías, de verga, yo pensaba que todo bien llamándote como con la ilusión de... Te estoy llamando desde el otro lado del mundo con mis moneditas ahí en la cabina telefónica esta que huele a meados y que en ese momento te están siendo infieles de... Está jodido. Llorando en Londres está cabrón, ¿no? Está bien culero llorar en Londres, güey. Indy White Seekan. Yo no quiero ir a París, papá. Estoy llorando en Londres. Yo no quiero sonar mamador, pero sí... Sí, sí, he viajado. Le traigo mi pasaporte. A mí... Mira los sellos. Sí, mira cuántos sellos. Este dice Qatar. Me acuerdo que entré a mirar y luego entró un cabrón llorando. Yo te vi cuando saliste llorando. Apúrate que me estoy mirando. Y el güey ahí llorando. Yo viajé por trabajo allá para ir a hacer unas cosas de fútbol y... ¿A Qatar? No, a Londres, güey. Y me pasó que la novia con la que yo andaba en ese momento le hablé y también fue así como de... Por eso maché, güey. Porque, güey, estoy del otro lado del mundo coincidiendo en tu mañana y mi noche, más o menos. Buscándose un tiempo donde podamos hablar y todo. Y me dice, aguántame porque estoy algo ocupado. No, mames, mija, ¿qué voy a estar de andar haciendo eran vacaciones o algo? Ya pasó y después me habla. Y al otro día a las seis de la mañana estaba en casa de su abuelita. Y que me regreso a Catepec. Fue de Londres a Catepec. Ya es directo. Ya, fue directo. Güey, ya después me enteré de que no me contestó porque llegó el exnovio a su casa y su mamá hizo que pasara el exnovio. Le invitó un café y, mija, bájame, ¿quién está aquí? Y estaba con ellos. Yo dije, no, no, no haces de verga, güey. Le caías mal a tu suegra, supongo, ¿no? Hasta ese momento pensé que no. Y ya después dije, ah, qué poca madre. Lo hubieras corrido. Pero sí, güey. O sea, me acuerdo mucho de eso porque también a mí me pasó algo fuerte allá de eso. Y como yo iba por trabajo, güey, pues yo tenía que estar al pedo agarrando a la cama. Todo ese pedo. Güey, yo llorando y grabando, güey. Y mi teléfono, digo, como no tenía chip ni eso de allá, pues, güey, no me llevaban las llamadas y siempre tenía, cuando tenía el Wi-Fi activado, chingo de llamadas me empezaban a llegar. No, güey. Lo apago, güey, la chingada. Y así me la pasé en Londres llorando, güey, por una morra. Algo tiene Londres, ¿eh? Sí. Ya no hay que ir. No me la pasé. Igual a meado. Yo fui y me la pasé bien verga. Perdón. A mí sí me gustó, dices. Me encantó. Porque sí lo conozco. Cabe aclarar. Yo también he viajado. No, yo sí no ubico Londres. Bueno, en un par de semanas venís conmigo a Guatemala para que sigas. No, no, no. Se parece un chingo a Guatemala. Güey, de que se ríen. Hermanos gemelos. Están caras las dos monedas. Eso sí. Eso sí. ¿Qué monedas? La de Guatemala y... Oye, ¿cuál es la moneda de Guatemala? La de Londres. El... Ay, madre. El quetzal. El quetzal. Está dos pesos. No, siempre que vienen nos dices, güey. Dos pesos. No, está el doble. El quetzal, cerote. Siempre nos dicen. ¿Cuántos son el quetzal? Cerote. No te dije, güey. Eso es cerote. Cerote. Bueno, entonces, todos hemos estado entonces en situaciones jodidas. Pero bien dicen que la miseria compartida no está en miseria. ¿Quién? Y el islas. Timor. Creo que ya cuando pasas todo ese desmadre, cuando ya comiste esa caca de ese momento y lo ves ahorita, por eso nos podemos estar cagando de la risa. Yo me cago de la risa incluso de la situación de mi familia, güey. O sea, compartimos que si ya pasaron las cosas, te cagas de la risa. O reír. La monetizas, ¿no? Y te enseñó, güey. No, y aparte te enseñó. Claro. Ya sabes que no quieres hacer para cagar. Claro. Que ahí justamente me encanta eso para ir cerrando el podcast. Me gusta siempre cerrarlo ahí con el aprendizaje del día. Hoy no lloré, Jordi. ¿En qué parte? ¿Nos trabaja de papel? Sí, que con el aprendizaje que el día es, se vale cagarla. Siempre que la lección genuinamente la interiorices y digas, no la voy a repetir. Porque si no, ¿de qué sirve? Claro. No, o sea, hay un agujero, te caes una vez y vas 20 veces más. Tampoco. Depende de qué agujero. Sí, depende de qué agujero. Con eso creo que podemos ir cerrando. O alguien quiere decir algo más todavía. No, fíjate que aquí estoy de acuerdo con ustedes. La neta, o sea, sí, son esos buenos errores que hay unos que tú ni cometes, pero que se te tienen que ir presentando la vida y tienes que aprender. Aprende de tu cagada, ¿no? Creo que ese sería... Y con eso vamos... Hay que hacer una playera. Aprende de tu cagada. Una buena playera. Yo la usaría, pero... Pero la regalaría. Pero sí la regalaría. Y si regalaría... Pero qué padre este proyecto, amigo. Mi familia está muy increíble. Está rica y nada más me trajeron esta playera. Y si nos ve un niño de unos 13, 14 años, mi hijo, no mames, la que te espera, cabrota. Ah, se viene el... ¿Qué haces viendo esto? También. ¿Qué haces? ¿Qué onda con tu papá, Sí, dile algo. Genuinamente, qué placer haberlos tenido a los cuatro por aquí. Creo que quedó un buen podcast, ¿no? ¿Cómo lo sintieron ustedes? Bien. Excelente. Por favor, tenías que hacerla, güey. ¿Ves que es la cotorreza? Sabía que lo iba a decir, güey. Sabía, güey. No, bueno. Lo habría así guardado. ¿Qué? ¿Qué? Como ven de los primeros episodios. Episodio 13, me parece. Es que como ahí no eran tan famosos. Es verdad, vos estuviste en la cotorreza ya una vez, ¿no? Sí. Una vez. Qué bajas caídas. Deja ese clip. Deja ese clip. No, o sea, de que ya estás aquí ahora, güey. ¿De qué hora estás aquí? No, pero no. Y así de no. Y así como le regó. ¿Puedes quitar eso? ¿Puedes quitarlo? Muchas gracias, güey. La neta, estuvo muy bien. Qué cool, ¿no? Y bienvenidísimos, de verdad, cuando quieran. Ya saben que a los cuatro les tengo un chingo de cariño. Son personas... Creo que son las personas con las que mejor relación y mayor relación tengo aquí en México, así que cuando quieran... Pero ya abraza, güey. El mexicano abraza. Sí, el mexicano abraza. Nos damos de abrazos. Después agarramos el pit y yo con confianza. Ya con confianza. Mira, güey. Siento que si no te puedo nalguear, no... No, no somos amigos. No, güey. ¿Qué onda con eso? Ya. No puedo más nalguearte a las espaldas. No somos amigos. No somos amigos. Bueno, güey, ya. Les daré un abrazo después de... Está bien. ...del podcast. Después de en cámara. Ya veremos, sí. A ver. A ver, ahorita. A ver, sí. Pero bueno. Ah, bueno. Bueno, ya está. Mejor cerremos el episodio. Cerremos el episodio. Amigos y amigas, gracias por habernos visto. Gracias por haber pasado el rato. Gracias por regalarnos su tiempo, que de verdad que es lo más especial y lo que más apreciamos nosotros como creadores de contenido. Les mandamos a todos un beso y un abrazo gigante desde la Ciudad de México hasta donde sea que se encuentren y nos veremos a la próxima.